¿Cómo andas amigos? ¿Todo tranqui? ¿Todo piola? Bueno, nos llegó otro japo, no tan japo, Suzuki Fan. ¿Qué tiene el auto? Hace ruido a cama vieja, cuando, no ahora, no ahora, pero empiezas a andar y empiezas a hacer un ruido a cama vieja. Y tiene algunos golpes de tren delantero, pero que son, a ver, no están constantes, están medio jodidos de ubicar, son intermitentes. Bueno, el auto de una amiga del canal, así que joya, acá atrás, distribución, alciena, no hay video. Y todavía tengo la Echo, sí, que supuestamente era fácil. Esta Echo va a estar en un video doble, de un Focus y de la Echo, que yo pensé que me limpiaba los dos en el mismo día. Ya, ya el Focus se complicó un poquito. Esta, se fue de las manos, ya, bueno, vos viste ahí, sacamos la tapa de cilindro. Vino por una fallita así, común, normal. Ahí la tengo desarmada. Es un montón. Bueno, pero, este es nuestro problema ahora. Lo que voy a hacer ahora, lo voy a levantar, lo voy a poner en unos caballetes, voy a sacar el tren delantero. Y, vamos a ver si encuentro algo. Tengo que ver soportes de motor. Y, bueno, vamos a ir viendo a ver qué encontramos. Yo ya estuve dando unas vueltas. Ya te digo, está medio intermitente la historia. No lo hace siempre. Hay un golpe como de que parece homocinética. No sé, está. Hay medio indescifrable. Voy a ver, a ver qué pasa. Hay que desarmar, perro. Para ver, hay que desarmar. Ah, otra. Lo que pasa es que esto es medio así. Apretás el embrague, hace ruido a cama vieja. Vení. Sentí. Ya, te confunde. A la hora de manejar. Tenés que escuchar ese ruido. Mirá esto. ¿Se siente? No sé si estoy filmando o no. Pará, ahí está. Ahí está. Otro ruido a cama vieja. Y, ¿qué otra cosa más hacía? Bueno, y tiene un ruido de por allá. También a cama vieja. Y confunde los tres ruidos. Y ya te digo, encima no es que lo hace siempre. Qué largo que te lo esté haciendo. Basta, basta de... Basta de hablar, amigos. Vamos a desarmar y vamos viendo sobre la marcha. Bueno, ahí lo tengo arriba. Estuve revisando un poquito el tren delantero. Se siente bastante sólido, pero... Lo voy a sacar. Voy a bajar el tren delantero. Vamos a sacar las ruedas. Empecemos por acá. Primero las ruedas, perro. Y seguimos paso a paso. Vamos con los tensores. 3D15. 3D15. Ok. ¿Por qué no preparé esto antes? Ahí estamos. Bueno, tensores afuera. Mirá cómo está este. Flojito. Este no. Tuvo de 15, llave 16 de atrás. Neumática preparada. Vamos a sacar... Los bujes de parrilla. De allá y aquel. Se me cortó. A ver. Ahí está saliendo. Mira. Rótula. Tubo de 16. Y de atrás. Torx. Hembra. O Torx E14. Ok. Ahí ya la tengo. Ahí le meto a la neumática. Y desarmó de este lado. Y de este otro. Ok. Bueno, amigo. Ruido. A tren delantero. El ruido que se sacudía. Sacudía, no. Que tenía como un... Un campaneo. Un golpe de vez en cuando. Acá está. Esto va y viene. Golpea acá atrás. Así que vamos a ver si ya que está. Le cambiamos los bujes. El ruido de cama vieja. Mirá. El buje como está ahí. Rozando demasiado. Y ahí ves que está marcado. ¿Ves como está marcado? Bueno. Ese es el ruido de cama vieja. Así que. Bujes de parrilla. Bujes tensores. Las rótulas están buenas. Pero vamos a ver. Vamos a ver si no se incrementa mucho. Y le digo a la cliente para que las cambiemos. Y ella se quede tranqui. Ya te digo. Están buenas las de los dos lados. Extremo se ve que los cambiaron hace poco. Así que estamos bien. De precave. Estamos bien. De los dos lados. Voy. Y bueno. Ya escuchaste el Dani. Me tengo que ir a comer. Así que mañana será otro día. Vamos a sacar el cable del embrague. A ver si es duro el pedal. Ojalá. Ojalá que venga el cable del embrague. Se lo vamos a cambiar. Y. Bueno. Después vemos como sigo. Tengo que sacar de acá. Estos dos. Ah no. Es uno solo. Está tuerquita. Y esto debe ser roscado también seguramente. De acá ya está suelto. Vino así. Y después del pedal. A ver. Porque si no como te filma. Podré ver algo. Yo no veo lo que estoy filmando amigo. Pero si ves. Te darás cuenta como sale. Bueno. Después veré el video. Y veo si sirve o no sirve. Todo sirve. Así que te lo voy a dejar. Ah es un pasante. Este lado tiene la traba. Y no puedo meter la cámara. No veo lo que estoy filmando amigo. Perdón. Bueno. Espero que haya algo. Espero. Bueno. Si viste algo. Eso tengo que destrabar. Tiro el cable para afuera. Y listo. Sábado. 10 y 21 de la noche. Dije. Que los fines de semana. No laburaba más. Y acá me tenés. Verón. Pero. Lo voy a cumplir. Ahora porque. Estoy. Hasta acá de laburo amigo. Bueno. Tenemos los repuestos del fan. Acá tengo. La. Parrilla. Con rótula. Con los bujes. Completa. Una. Dos. Los bujes tensores. Y ahora voy a comparar. Vamos a ver. Si son las mismas. Esperemos que sí. Así que voy a ver eso. Bueno. Tras noche. Hoy tras noche. Le voy a meter máquina. Ahora. Y. Vamos a ver. Si hasta dónde llego. A ver si lo puedo terminar. Porque también tengo. El bolsito este. Tengo que terminar la chata. Estamos. Estamos complicados. Esta me llevó un montón. Fijate en el video de esta. Miralo. Te voy a mostrar algo. Esta va a salir en varios videos. Eso te mostré. Mira este video. Perro. A empezar. Mirá la tierra que tiene. Bueno. No importa. Vamos a arrancar con la etapa del armado. Esto. Bueno. Mirá. Como para que sea mejor la medición. Esto es a vista igual. No. Pero ahí estoy comparando. La izquierda con la derecha. Ok. Y estamos cañón. Joya perro. Bueno. Armar esto. Por lo menos. Armar esa. Y después. Vamos a cambiar esos bujes. Se ve acá. Amigo. O no. Sí. Cerré. Me olvidé el doble de 40. ¿Ves? Ahora también. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ves? Bueno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 semieje, ahí el semieje, ahí esa parte homocinética extremo de dirección esta partecita sola, extremo, de acá para atrás, precap y del precap, que termina ahí donde está el fuelle está la caja de dirección o cremallera por ahí te sirve a la hora de la BTV, los nombres te tiran y todo eso bueno, ahí como viste voy a apretar y después ya le saco el cric y sigo apretando la rótula y ya está bueno, listo el fan, loco ¿qué hacemos? vamos a pegarle una vueltita ahora tengo que dejar este golcito en el lugar del fan tengo que subir otro fiesta tengo que sacarme esta de encima pero vamos a probar el fan por ahí hablamos un poquito ahí dentro del auto vamos a ver cómo quedó bueno amigo, quedó flama, no sé si se va a escuchar bien porque tengo el protector acá puesto vamos a dar una vueltita ahí con un... hace como más de 10 minutos estoy estoy manejando y va cañal a veces sabéis que es difícil escuchar lo mismo que escucha el cliente es muy difícil inclusive che, se estará viendo algo ahí, me está dando el sol me parece ahí estamos inclusive dando una vuelta con el cliente porque casi siempre escuchas distintos ruidos le prestas atención a otras cosas que por ahí el cliente no le está prestando atención o a la inversa y a mí se me hizo un poco difícil esto de escuchar bien los ruidos por eso también me estuve estuve revisando los soportes de motor que estaban buenos porque la cliente me había dicho que tenía el mismo síntoma está grabando esto sí, joya que tenía el mismo síntoma que uno que un Suzuki fan ¿era un Suzuki fan o era un Celta? no, me parece que un Suzuki que un Suzuki fan que había subido yo acá en el canal y resulta que no muy parecido a ver, el ruido a cama vieja puede venir de varios lados puede venir de pre-cap agarrado, de extremo, de rótula en este caso venía bueno, es medio característico igual, ¿no? pero venía de los bujes y después el ruido a algo suelto y a golpe venía en este caso de uno de los bujes tensores que puede venir ese ruido puede venir de pastillas de freno de también alguna rótula de estabilizadora que en este caso no de un montón de lados puede llegar a venir pero bueno acá no así que listo amigo no sé qué más decirte el auto quedó joya por suerte le dimos y ella tenía desconfianza porque le habían hecho distribución y después de la distribución le vinieron estos líos pero ahora le voy a decir que no está relacionado nada que ver el que le hizo la distribución se la hizo bien no rompió ningún soporte de motor no te digo que quizá los soportes están un poquito cansados pero no era el problema de estos ruidajes de estos ruidos de estos líos que tenía el fan bueno perro ya estamos listo gracias por verme estoy colgadísimo gracias a Dios estoy colgadísimo de laburo loco ténganme paciencia en enero bueno hoy es 22 23 de enero no pude subir nada loco un solo video subí así que ténganme paciencia que vamos vamos a ir laburando listo perro nos estamos viendo y te dejo un poquito con las rutas de San Fernando albert schweizer chau perro gracias loco chau